La comuna capitalina visitó el proyecto de drenaje pluvial que ejecuta en el barrio anexo a Villa Libertad como parte del plan invierno 2023, donde instalan 352 metros lineales de tubería reduciendo la vulnerabilidad de las familias en temporada lluviosa. Pero aquí quiero mencionar que esto es parte de todo un plan de invierno que nosotros anual lo planificamos, las diferentes obras que vamos a tener en cada uno de los años y vamos avanzando en la tensión y disminución de la vulnerabilidad en cada uno de los barrios y comunidades. Acá nosotros en el anexo Villa Libertad se ha invertido en los últimos años un poco más de 52 millones de córdobas. Este proyecto forma parte de las 102 obras de drenaje pluvial que se ejecutan con una inversión de 7.125.000 córdobas que contribuye a reducir un punto crítico en la zona. Las casas inundaban, se metía el lodo, eran barbaridades lo que pasaba aquí. Pero ahora gracias al proyecto este todo va a cambiar. Las calles aledañas están impavimentadas, hay un puente, el costo de la inversión es muy caro. En una supervisión de una obra que se está realizando aquí de drenaje pluvial, una obra con un costo un poquito más de 7.125.000 córdobas. En esta comunidad el gobierno ha invertido más de 52.619.000 córdobas en ejecución de obras para mejorar las condiciones de vida a los 14.227 habitantes de esta comunidad.